Pues buenas tardes, nosotros somos el equipo que va a exponer la sección correspondiente al aparato digestivo, pero en este caso hablando de las accesorias de este aparato. Está conformado por Sansa Ray Robles, Diana Pérez, Eduardo Camacho y su servidor blanco Lizardo. Pues primeramente de manera muy general, este aparato se compone por dos grandes secciones de glándulas, unas que son las glándulas salivales que se encuentran asociadas a la cavidad bucal y las glándulas que posteriormente se explicará más adelante, asociadas más al tubo digestivo que son el páncreas, el hígado y la gástula de hígado. En el caso de las glándulas salivales, estas son de secreciones exócrinas, quiere decir que, recordando un poco lo que se vio en el tema de tejido epitelial, sus secreciones no se liberan hacia tejido conjuntivo para que posteriormente se vaya al torrente sanguíneo. En cambio, en las glándulas exócrinas, como no es el caso de las glándulas salivales, que aquí tenemos de manera muy general, tenemos de manera muy general cuáles forman a, cuáles están asociadas a la cavidad bucal, estas prácticamente llevan a cabo sus secreciones mediante, a través de conductos de epitelio, entre los cuales viergan sus secreciones hacia determinadas superficies. Principalmente se forman por dos, las glándulas salivales se forman por dos secciones. Una que es la porción secretora, de la cual hablaremos ya más a detalle un poquito más adelante, que es en la cual se producen todas las sustancias, en este caso las secreciones, que son principalmente de enzimáticas o proteínas, y la mucina, que es una glucoproteína, que forman esta sustancia digestiva que es la saliva. Y por otra parte está la porción excretora, en la cual se inlova a todos los conductos asociados a estas glándulas que se encargan de dirigir estas secreciones desde la glándula donde son producidas, hasta la superficie de la cavidad oral donde empieza el proceso de queso. Prácticamente hay dos clases, las glándulas salivales se pueden clasificar en dos tipos, una que son las glándulas salivales mayores o principales, y las glándulas salivales menores. En el caso de las glándulas salivales mayores o principales, estas se caracterizan primeramente porque están rodeadas por tejido conjuntivo, cuya densidad es variante, pero siempre tiende a ser benzo, dentro de mi lugar, hasta los sembros mayores masculinos, y de esta cápsula de tejido conjuntivo que las envuelve, surgen estructuras que se le llaman tabiques, que vivían a las glándulas en lóbulos y lóbulos. En la imagen posteriormente les enseñaré cómo se organizan. Y en este caso engloban, dentro de esta calificación entre las grandes glándulas salivales que son las glándulas paróticas, en realidad son dos paróticas, una de cada lado de la cara, las dos submandibulares y las dos sublinguales. Y en el caso de las glándulas salivales menores, éstas se caracterizan principalmente porque carecen de cápsula. Su ubicación principalmente se ve en la mucosa o en la mucosa, pero específicamente en la parte de la lámina propia de la cavidad oral. Y principalmente se incluye a 7 tipos de glándulas que son las glándulas linguales, labiales, polares, bucales, palatinas, sin embargo de estas no vamos a hablar más en la exposición, dado que principalmente estas glándulas son mucho más chicas que las otras que eran las 3 glándulas previamente mencionadas, más aparte su sistema de secreción y de conductos es mucho más sencillo y corto que de las glándulas mayores. Aquí tenemos una imagen, se alcanzan a ver, aquí está, este es un morte de glándula, su manipular, si se alcanzan a ver así van a alcanzar a ver la cápsula que la recubre, y estas divisiones, son lo que se le llaman tabique del glándulo conjuntivo, que posteriormente la van a dividir, si se dan cuenta, en lóbulos. Y estas subdivisiones que se hacen dentro de la misma glándula, son los lóbulos, todo del tejido conjuntivo, que suele estar vascularizado y ella tendrá presencia de tejido adiposo. En el caso de las glándulas aribales menores, aquí nada más de manera muy rápida, estas, si se fijan aquí está el límite de llorán, la glándula propia y estas se encuentran más pegadas hacia la sublimposa, de las estructuras asociadas a la caridad oral. Aquí tenemos, por otra parte, de manera más general y para que se vayan dando una idea de los componentes de todas las glándulas accesorias pertencidas a la caridad oral, como se forman en el ciclo ductos, que los parece que les hablaré más adelante. Venas, porque si dentro del tejido, como mencionaba, dentro del tejido conectivo intrarogular, ahí está vascularizado y se pueden encontrar venas, principalmente en la arteria arterial. Y también se pueden encontrar, vamos a hablar más adelante de todo esto que son los tipos de asignos y demás arterias. En el caso de las glándulas aribales, estas se componen principalmente, vayan, se componen por tres aspectos, tres aspectos básicos. Una, que forma una estructura funcional básica, que es la sialoma, y se forma principalmente por una sino, que es la porción de células, que va a secretar las sustancias que van a permitir la formación de la saliva y la van a secretar según el tipo de células que son, de las cuales ahorita les hablaré un poquito. Luego los conductos intercalares, que aquí se puede apreciar un poco un conducto intercalar, estos tienden a ser bastante estrechos, no se ve mucho sin luz, y los conductos extretos, de los cuales se agarrará más a fondo posteriormente, y que tienden a ser mucho más anchos, como se vea. En este caso, pues mostrando de manera muy general, los tres aspectos que forman, los tres componentes básicos de la sialoma, es decir, de la unidad estructural básica, hablando de las aribales aquí están, los asilos, como mencionaba en la descripción, son señales como a sacos, tienen en realidad casi nunca se les ve luz, y estas son las porciones que se encargan de secretar las sustancias que forman la saliva, y en cambio, el sistema de tubos, de conductos, de guardar un poco más adelante, es el que se encarga de conducir las secreciones que estos producen hacia el estereo de la caleadora. En el caso de los asilos mufosos, estos se caracterizan, estos principalmente, estos fueron por células mufosas, las cuales sintetizan y secretan mucina. La mucina, como mencionaba en un inicio, es una adicción al glucoproteína, que forma parte fundamental de la saliva. Principalmente las células que los conforman tienen un citoplasma muy claro, no se tienden a tener muy fuertemente, con técnicas de rutina, es decir, con hematocina y osina, y sus núcleos pueden tener, más bien las células pueden tener una morfología cilíndrica, aunque es muy variable, estas sí pueden verse un poco más cilíndricas, pero estas no tanto realmente tienen que ser más poligonales, y también los núcleos que tienen estas, si se dan cuenta, tienden a ser periféricos, y muchas veces están comprimidos, aunque no siempre será el caso, también se pueden ver núcleos más esféricos dentro de estos tipos de células mufosas. Y luego, la porción apical de estas puede verse vacía, como se puede llegar a ver en algunos casos que se ve más clara todavía la porción apical, debido a que como la mucina es una glucoproteína que se secreta mediante gránulos de mucinógeno, durante el proceso histológico, esta sustancia se pierde por los últimos procesos de lavado y de hidratación, y por lo tanto queda en un espacio en blanco. Ahora, en lo que compete a los asignos serosos, estos secretan principalmente proteínas, específicamente enzimas, que también pasan a formar parte importante de la saliva. En el caso de estos asignos, su forma, a diferencia de los anteriormente mencionados, que tendrían a ser más tubulares, en este caso son más, tendrían a ser más peroidal, y su luz tiende a ser muy, muy poca, de hecho casi nunca se le llega a ver una parte de luz. Estos asignos, a diferencia de los anteriormente mencionados, se tiñen muy fuertemente con hematopsicina y osina debido a que estas enzimas, debido a que estas enzimas como están en una solución a pota isotónica, lo que ocurre es que estas toman un pH más básico, lo fallan a la osina y las tiñen muy fuertemente, debido a que la osina es un fororante de carácter más ácido. Los núcleos de sus células tienden a ser más esféricos, como se puede apreciar aquí, y estas, a diferencia de las células mucinosas, de las células mucosas, tienden a tener una forma más cubundal y piramidal, entre esas dos formas. Y como se puede mostrar aquí, muchas veces estas células, de los acinos cerosos, llegan a presentar granulaciones acidófilas, como se puede ver aquí, son muy fuertemente acidófilas, debido a esto que mencionaba de los granulos, de simógenos, que en este caso todos los que producen estos, pero de simógenos es manálicos un poco de enzimas, que es lo que da esta característica, aunque no siempre se van a ver tan granulados. De hecho, cuando se abra, se ve la parte de pancias, para poderse ver más en detalle de granulaciones, realmente acidófilas, células en glándulas de enzimas. Y aquí, pues pasando un poco, tenemos, si tengo que equivocarme, como lo vean un poco más adelante, esto pertenece a una glándula submandibular, principalmente porque algunas no lo saben, si no se lo escuchamos ahorita, ahorita no saben, que cada tipo de acinos, que cada tipo de glándula mayor, tiene una predominancia de cada cierto tipo de acinos. Y en este caso, pues aquí se pueden ver lo que son los conductos estriados, se les nota un poco más los conductos intercalares, asinocerosos si se fijan, su citoplasma está mucho más fuerte tenido que los mucosos, sus células, si alcanzan a distribuir la forma, pueden aparentar una forma más piramidal. Y en este caso, en algún mucoso como mencionaba, los núcleos de la mayoría de estas células están más confesantes, tienen que ser periféricos, de las de su zona normal basal, y estar en una forma de piramidal. Ahora vamos a hablar del tipo de acinos que es muy importante, porque este es el componente estructural básico de todas las glándulas salivales, que son los acinos mixtos, que estos se componen tanto de células glucosas y cerosas, y por lo tanto las secreciones que estos producen son una combinación tanto de proteínas simogénicas, en disolución aposahisotónica, y mucinógeno, es decir, mucina. En este caso, en este corte de glándula sublingual, se pueden apreciar, como si se fijan, si estos son acinos mixtos, sin embargo, lo que ocurre en los acinos mixtos, o también glándulas mixtos, como si se maneja parte de la literatura, es que las células cerosas forman una especie de casquete alrededor de los acinos mucosos, y mediante secreción, estas células hacen que entre los muy pequeños espacios que pueden existir entre las células mucosas, borran sus secreciones y se combinen con las de los acinos, con las de las células mucosas, para que sean en el texto de conocimiento por los convictos escritores intercalares y todas esas estrategias. Una parte muy importante de estas células, que en realidad es difícil de ver, pero que no se pueden, pero que se las voy a mencionar porque son importantes, son las células miociteriales. Estas principalmente se ubican entre la región plasmática exterior de las células que forman a los acinos y ante su lámina propia. Principalmente, cuando se llegan a ver en corte de láminas, sus núcleos pueden parecer una silueta redondeada. Sin embargo, son difíciles de ver, salvo con técnicas de rutina, se pueden ver con técnicas de no rutina, con técnicas especiales. Pero una de sus principales características es que estas poseen evaginaciones que se requieren porque entran entre los acinos, porque la principal función de estas células es contraerse y causar el impulso de secreciones que producen las células pertenecientes a los acinos para que éstas hagan hacia los conductos y así pueda ocurrir ya ese flujo que tiene que haber de las células, de las secreciones que se producen en los acinos. Por eso se les llama miociteriales, porque por la contracción que hacen y porque tienen alta cantidad de actina, que es lo que les da esa capacidad de contraerse, podrían asemejarse en función a las células musculares. Y aquí, si se fijan, en realidad no se, difícilmente se llegan a distribuir estas células cuando llegan con una silueta muy aplanada, redondeada, por fuera, y en los acinos, en este caso, las células musculares. Ahora voy a hablar sobre lo que son los conductos. En este caso vamos a hablar primero de lo que es el conducto intercalar, que es el más pequeño y el más corto, el más corto de todos los tres tipos de conductos que se tratarán. Este es el forma principal del criterio público simple, como aquí lo pueden ver. Y su forma no tiende a ser, voy a presentar lo que se llamaba una forma colapsada, no tiene muy, no se llegan a ver muy bien, son muy estrechos, son llanatos reducidos. Y su criterio no tiene, aparentemente, hasta lo que se ha estudiado, no tiene una característica que nos diga que hace otras funciones, aparte de la de dirigir, las secreciones producidas por los acinos hacia los conductos más grandes que hay dentro de lo que son las glándulas anidrales. Principalmente son más abundantes en las glándulas que son de tipo más cerosos, como es la parótida, que de hecho, como vemos más adelante, es una glándula eminentemente cerosa, y en menor medida, en la glándula submandibular, que también tiene que ser predominantemente cerosa a diferencia de la nervosa. Luego está el conducto estreado. En este caso, a diferencia de lo que se observa en el anterior, pesa que su unidad funcional es de epitelio cúbico simple, conforme va avanzando y se acerca al conducto estreto, en su epitelio se puede hacer cilíndrico e inclusive puede llegar a estratificarse en algunos momentos. Las células que tienen, sus células presentan pieles que se tienen muy fuertemente conocidas, por lo tanto, es lo que hace que aparezcan espiaciones y coelio a estos conductos, se les llaman conductos estreados. Y una característica más motora de estos conceptos contra los conductos intercalares es que son mucho más visibles que los intercalares, y que su diámetro, su luz, tiende a ser más amplio. Y principalmente se ubica en el paréntema granular, es decir, intramobulilares se encuentran dentro de lo que son los bolillos del tejido conjuntivo, y, sin embargo, pero si están rodeados un poco del tejido conjuntivo, que puede ser vascularizado si es posible, de capilares a niños o inclusive cercanos venas y fibras nerviosas. ¿Me puede realizar? Sí, por supuesto. Bueno, pues aquí podemos ver el conducto intercalar, si decían como les mencionaba, su luz tiende a ser más amplia que la de los conductos intercalares, hay cierta capa de tejido conjuntivo, afuera y alrededor de ellos, y si lo usaban con detalle, digo, a lo mejor el monstruo sea la parte bien, pudieran ver situaciones en su parte más cercano al tejido conjuntivo, para que la salva, que es lo que nos permite distinguirnos de otros tipos de conductos. Aquí, más de cerca, también se refieren estas características, y hay acinos ferosos, tejido conjuntivo máximo en este caso, a través de él, y, nuevamente, si les fijan, tiende a ser, ya no es cúbico, como era más en la tela que tiene un poco ser oculto, aquí ya se ve más cilíndrico que el criterio, y, sí, en esta parte es llamada la salva de las articulaciones, que caracterizan este producto. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los conductos excretores. En este caso, son los conductos más importantes, se puede decir, y son los más grandes de estas, de las gándulas salivales, ya que son los que desembocan directamente a la superficie de la cavidad morada, y por lo tanto, son a través de lo que ya saben, las secreciones que forman la saliva. Principalmente, se forman, al igual que los otros, su estructura más cese depende de lo cúbico simple, sin embargo, cuando va avanzando, puede cambiar a cúbico estratificado, o inclusive a cilíndrico celestartificado, o a cilíndrico estratificado, es decir, tiende a las variaciones dependiendo su cercanía con la desembocadura final, que es la superficie oral, y la característica principal, muy principal de estos, es que su diámetro es mucho más amplio que lo que los otros mencionamos anteriormente. Podemos ver uno muy amplio, se dan cuenta, mucho más amplio que los anteriores. Tiene una, son células cilíndricas, una célula estartificada la vamos a dejar, porque no se ve, o sea, los núcleos no están en una posición uniforme, como era con los otros intercalades, en los cuales sí estaban, era cilíndrico simple y que estaban todos en la misma altura. En este caso, si se dan cuenta, ya cambió, no es el cúbico simple, debido a que los núcleos están en posiciones muy, a diferentes alturas, unos son más basales, otros más apicales, y la forma es evidentemente cilíndrica. Hay ojo con esto, no creo que estos son cilíndricas, en realidad, no, hay gente a la que le quieran parecer, porque estos en realidad son parte de las secreciones de la... Dígame. Debe regresar a la cilíndrica. Por supuesto. Yo tengo una duda ahí, que no, por morfología no puede haber un rinco estartificado, no, es el cilíndrico sí, pero, ¿se rinco estartificado? ¿No se lo ve? Sí, sí puede. Sí, sí puede. Sí, sí puede. No digamos que son cilíndricas, las células de salud son unas cilíndricas, Ah, bueno, yo pensé que todos... No sé, pueden salvar esto. ¿También así? No. Ahora ya, un esquema general de cómo serían, y cómo son los asinos mixtos en general, aquí podemos ver. Está en la parte mucosa, el asino mucoso, luego la semiluna cerosa, la semiluna cerosa, que así se llama este casquete de células cerosas, la semiluna cerosa, la combinación de las secreciones de esta, va a ser lo que va a formar, acá arriba, y, aquí podemos ver las células de los materiales, que son las que se van a encargar de estas contracciones, para hacer que las secreciones de esta y de esta, salgan y empiecen a conducirse, hacia primero los conductos intercalares, que son los más chicos, y luego a los conductos estirados, aunque también en otros esquemas, la soledad salida viene hacia por acá, y finalmente pasan de conductos intercalares, a conductos estirados, y finalmente, ya que van a salir a la superficie de la calidad oral, ya son los conductos escritores. Ahora, ya les voy a hablar, ahora que vimos toda la parte estructural, que forma estos glándulos, les voy a hablar de las 3 glándulas mayores, que forman la, que están asociadas a la calidad oral. En el caso de la glándula parótida, las glándulas parótidas, porque todas las glándulas mayores están parejadas, se ubican en esta, se ubican delante de la oreja, más raro en esa parte del percachete, que se puede decir así. Y, principalmente, una de sus características principales, es que es, la más grande de todas las glándulas, salinales, principalmente se forma, y ya he dicho que exclusivamente se forma, de asinos cerosos, a diferencia de otras que vienen a tener, que tienen asinos mixtos, o combinación de vario, esta si es muy muy raro, hay otro tipo de asinos, las glándulas, casi, casi no cerosos, por lo tanto, sus secreciones, son, completamente cerosas, glándulos simogénicos, que son los que forman las enzimas, de la, que vienen en la saliva, que se encargan de hacer los, los procesos iniciales de, de, de digestión y degradación de los alimentos. su, su conducto excretor, desemboca, a la altura del segundo, del segundo, del segundo molar, superior, es decir, por acá hacia arriba, en la muela, en la muela, que está más al fondo, más hacia la esquina, ahí, ante las muelas de juicio, y, principalmente, como, vamos a ver unas, unas imágenes, en la cual, les explico mejor, como es su, su forma. Como dato curioso, cuando uno tiene paperas, esto es lo que se inflame, por eso, se ven así, los cachetes, muy, muy inflamados. Cuando, cuando tienes paperas, que te quitan, cuando te inhalas, no estás en desplausos. Una característica, muy importante de este, es que pueden estar rodeados, del tejido adiposo. Todas las granitas, sí pueden estar rodeadas, de cierto tejido adiposo, en este caso, hay poquitos universitarios, sin embargo, en el, donde es más notorio, que es la parodia, si nos fijamos, pues, evidentemente, los acinos que la forman, son acinos, cerosos, su citoplasma, está muy fuerte, el tejido de docina, aquí podemos ver, algunos de los, bueno, esto es una, parece que está, no, es un conductor, ajá, conducto, es un conductor, es un conductor, en este caso, tal vez un excretor, tal vez un excretor, no sé si, un estriado, un excretor, un estriado tal vez, porque se ve simple. Sí, el criterio cilíntrico simple, porque también, las características principales, de esos conductores, excretores, es que estos atraviesan, estos atraviesan el tejido, conjuntivo, asociado a la cara, en este caso, de la zona donde se emboca, la zona, por tanto ya, ah, podemos ver otro, corte, este es, este es un, este es un conducto, intralobudillá, es decir que atraviesa, intralobudillá, es decir que atraviesa, los lobudillos, cuando hay dentro, los lobudillos, fuera de los lobudillos, porque este es el tejido conjuntivo, está fuera, está contando, fuera de los lobudillos, donde están los asinos, estos son, estos nuevamente, son asinos celosos, si nos damos cuenta, en la glándula parodia, son los que más abundan, y, si queremos repasar un poco, la morfología, y la forma de estos asinos, que normalmente vemos, células entre forma, eh, piramidal, cúbica, núcleos, que tienen, no tienen a ser, núcleos esféricos, y, ¿los conductos siempre están en el tejido conjuntivo? No, no necesariamente, es que hay unos que son, interlobuliales, que son los que están cerca del tejido conjuntivo, y los interlobuliales, que son los que están dentro de los lobudillos, los lobudillos, ¿los conductos más grandes? Sí, los, ah, los más grandes, sí. Muy bien, ahora vamos a ver, la glándula son sublinguales, que en este caso, ésta se encuentra, como se nos lo dice, indicada, debajo de la lengua, pareada, también, sus asinos son principalmente, los ojos, vamos a ver, la diferencia muy notoria, es muy fácil distinguirla, de los demás, esos unos que hay. Siguen siendo, mayores hombres, sí, 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 sí. Aunque también, sí poseen una gran cantidad, de asinos mixtos, y es, muy raro ver aliducaciones, un asino ceroso, de hecho, sus decius, principalmente, esto es, es musina, son completamente, aboves, y, sus conductos intercalares, se nos desea, Cuántos cortes son difíciles de ver, no se distinguen mucho, son cortos, no se alcanzan a ver De hecho, lo que vamos a ver ahorita, es tógicamente, si le fijan, abundan más los asinos mucosos Como mencionaba, algunos mixtos también, como que si hay varios, si le fijan aquí está la parte mucosa Luego la semiguna cerosa, y finalmente el mucoso, asinos mucosos, tejido conjuntivo denso, que es el que ve, de parte de los brillos Y, si le fijan, no se ve un conducto intercalar, ni tampoco estriador Ahora, tenemos otro aporte, en este caso, si nuevamente vemos una gran cantidad de asinos mucosos Algunos mixtos y, déjame por aquí, las semigmas cerosas En este caso, si se llega a apreciar un conducto, más grande, como digo, con una excepción de arreglas Yo me supongo que es un conducto, más bien excretor, porque los demás son muy difíciles de ver Y, finalmente, rafinamos lo que decíamos de los asinos mucosos, células citoplasas muy claras, células periféricas y muchas problemas de una forma de pasar Esta, en la principal parte, va a salir una hemoglobina Ahora, voy a hablar de lo que es la glándula submandibular La cual, está detrás, está pareada también, igual que en las otras dos y se puede decir que está detrás de las muelas, pero debajo, a diferencia de la glándula parotida están por acá, aproximadamente Y, lo que se observa en estas, es que sus asinos son predominantemente celosos aunque también hay presencia de asinos mixtos y muy pocos mucosos por lo tanto, sus secreciones son mixtas, aunque sí tienen un carácter más, más celoso que él que mucoso, efectivamente aunque en ruedores, se observa únicamente celosa es decir, no es una glándula de tipo más mixto Si se fijan, abundan más los asinos cerosos Aquí están los conductos intercalares Si se fijan, la luz de los conductos intercalares siempre es muy, muy, muy reducida A veces, de hecho, pareciera que no tienen luz Si el gláceo gláceo solamente, en realidad, no va a ser lo mismo Si el gláceo está muy fuerte, teñido muy fuertemente teñido Aquí están los asinos mucosos Los hay, pero en realidad, la mayoría de estos son asinos mixtos es decir, aquí tienen están rodeados por las semilinas cerosas que es lo que le da su carácter mixto Nuevamente, hablando de otro ejemplo de esta glándula sublandibular Aquí se nota más la diferencia entre los de cuáles realmente son los asinos mixtos que aquí están su semiluna celosa una gran abundancia de asinos cerosos unos cuantos canales Entonces, los friados nos fijamos Ahí está también el tejido conjuntivo En el tejido conjuntivo, aquí, si pasamos aquí vamos a ver el trochito se identifica la presencia en la arena Bueno, a mí me toca hablar de la glándula más grande que poseen los organismos y es el órgano igual más grande en el ser humano que es el hígado Este se encuentra rodeado por una cápsula conocida como cápsula de Mison que es tejido conjuntivo dependiendo del organismo podemos saber si es denso o laxo Este se encuentra localizado en una colección adyacente del diafragma en el hipocondrio derecho Bueno, varios autores han descrito que el hígado tiene más de 100 funciones debido a que la posición del hepatocito donde se encuentra ubicado en el hígado y bueno, tiene tres principales funciones una exócrina, exócrina que es la secreción de la bilis una endócrina que es la secreción de plasma sanguíneo la síntesis de proteínas, de colesterol, de micoproteínas y glucosas al sistema circulatorio de manera directa y una muy importante es la depuración de fármacos y toxinas y sustancias tóxicas de la sangre también sirven para almacenar glucógeno y para la producción de urea ¿Listo? Muy bien Bueno, el hígado se encuentra conformado con un lóbulo hepático en la literatura donde leamos una vena central capilares sinusoides cordones hepáticos también tenemos la célula principal que son los hepatocitos la célula de cofre y una criada portal que son los hepatocitos bueno, vamos a hablar detalladamente de cada una de estas en las siguientes diapositivas ¿Listo? 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 El lóbulo hepático contiene lo que es una vena central hepatocitos formando cordones hepáticos canales lineales capilares sinusoides y las triadas portales aquí como pueden observar esta es una imagen de un lóbulo hepático que está rodeado por su tejido conectivo interlobular esta mancha perdón, esta luz aquí donde se encuentra este orificio este círculo de luz es lo que se le conoce como la vena central y en la periferia podemos encontrar las triadas portales y todo lo que ven aquí dentro del lóbulo son cordones hepáticos y los capilares sinusoides esta es una imagen de un lóbulo aquí podemos ver la vena central igual podemos observar los componentes y esta es una forma hexagonal encontramos en los componentes las triadas encontramos lo que son los capilares sinusoides que es el espacio en blanco ahorita más adelante vamos a especificarlo igual igual también los hepatocitos formando cordones que es el tejido de color entre rosa y magenta dependiendo de la que subiste la cápsula y el tejido la cápsula 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 no te entiendo la cápsula si que se vea en los lóbulos hepáticos Sí, y un cachorrito Sí, sí, son los perritos Quizá Son difíciles de observar, ahorita les explico Bueno Ahora lo que Viene siendo, vamos a hablar de los espantócitos De la célula característica que se encuentra en el hígado Estas poseen grandes núcleos esféricos Frecuentemente en ciertos organismos en la etapa adulta Los podemos encontrar binucleados Y presentan un citoplasma acidófilo con núcleos visibles Como aquí se muestra Bueno Estos son el 80% de la composición del hígado Y son los que llevan a cabo las funciones En lo que viene siendo el aparato de Golgi Se realiza la función importante de la De la exógena de la secreción de virus Y bueno Estos se organizan en inglesas Que se le conocen como cordones Que vienen Al tío ¿Quién es el aparato de Golgi? ¿Qué es el virus? Se trata el virus ¿La virus? La ¿La virus? ¿Se trata de los espantócitos? Sí, los espantócitos en su aparato de Golgi Se trata el virus Bueno, aquí tenemos Los espantócitos Ponen su nucleolo Su nucleo El nucleo es más La coloración es más intensa Que el citoplasma Y estos se acomodan en cordones Que son mineras o filas de patocitos unidos ¿Y ese es el tipo de color? ¿Blanco? Ajá No, arriba Igual Es el medio ¿Esto? No, la derecha ¿Este? No, el médico Ah, este Sí Es otro hepatocito ¿Y ese es? Porque a veces guardan grasa también y se ven más claritos ¿Una hepatocito? Sí, sí ¿Una hepatocito? ¿Por eso es el girado o brazo? No No tanto, pero sí se llegan a poner así Cuando todos se ponen así Sí Porque dejan de producir bilis y son como Como si fueran hepatocitos chiquitos Digo, como si fueran adipocitos chiquitos Y como ya no tienen espacio para el aparato de gogi Que es el que funciona para secreción de bilis La digestión ya no es tan buena Cuando uno maltrata a su hijo ¿Cómo han dicho que se disponían los hepatocitos en hileras? En filas o hileras que se le conocen como cordones Porque adentro de los hepatocitos el azúcar O sea, se guarda glucógeno Pero si es demasiada cantidad de glucógeno Demasiado azúcar que tiene adentro Para poder guardarla empaquetada con más energía La convierten en lípidos Y empiezan a guardar lípidos en vez de azúcar Y entonces gorditos Son igualitos que los Sinusoides que están dibujando Y espero que ya vean que entre los Sinusoides Digo que entre los hepatocitos No hay espacios vacíos ¿Por qué han encontrado cada dibujo? Como si estuvieran separados ¿Los de abajo sí? La arriba también La arriba también ¿No? ¿No? No, el de arriba Pero el de arriba Es el de arriba Sí Ahora vamos con la vena central Que está ubicada en el centro del lóbulo Esta Posee una delgada capa De tejido conectivo Que muy pocas veces es visible Lo que Eso fue lo que escuché Para identificar De mi red chat Con histology Deliver Sí Varias veces para identificar Entre Ahorita te explico Porque Aparte de la vena central Vamos a tener una vena portal En la triada Pero para diferenciarlas Estas van a ser Venas de menor tamaño Y no se va a observar El tejido conectivo Como tal Pero sí lo presenta Igual Aquí es donde Desembocan Los capilares sinusoides Y tienen la función De regresar La sangre Que ya fue Procesada Al sistema circulatorio ¿Cuánto no? ¿Cuánto no? Ajá ¿Ahí sí? La verdad La verdad Está muy bien Entonces La central A veces nos aprecia El tejido conectivo Que la rodea Pero en las otras Sí En las otras Sí Pero Déjame llevar Las otras Para acá Bueno Aquí Como les había dicho Muchas veces Es muy difícil Encontrar Lo que es El óvulo Entonces Aquí tenemos Que buscar No muchas veces Se va a poder ver Luz En lo que es la vena central Debido a las Distintas tensiones Entonces Vamos a buscar En la parte De tejido Que se vea Distinto A los cordones De patocitos Aquí La podemos ubicar Porque No tienen Se encuentra No tienen Ni un De patocito Adentro Y se encuentra De un color Ligero Suave A comparación De lo demás Es Es muy gris Ah bueno Y aquí ya Señalamos Lo que es La vena central Y el óvulo Bueno Ahora vamos a hablar De los capilares Estos son Canales Vasculares Rodeados De Cordulones De patocitos Estos se encuentran Revestidos Con células Endoteliales Fenestradas Y pobladas Con células De boffler Bueno La función Esta es La comunicación De la vena Corta Que se encuentra En la criada Y la central Por ramificaciones Y colabora En el intercambio De sustancias Entre la sangre Y las células Hepáticas Igual Esta muchas veces No se lleva A apreciar Bien Pero siempre Que podamos Encontrar Donde Haya Luz Entre los Cordones Entre los Cordones Ahí será El capilar El capilar Sinusoide Bueno Aquí podemos ver una vena Trat Trat Aquí podemos ver Lo que son los Cordones Hepáticos Y el espacio Entre cada uno Donde se observa La luz Es lo que se le conoce Como los capilares Sinusoides Y recuerden Que estos pueden Llegar a albergar Lo que son Las células De cócter Bueno Ahora vamos a hablar De las células De cócter Que se encuentran En los capilares Sinusoides Estas se encargan De la De la retirar Eritrocitos muertos Y otras sustancias No Recomendibles No deseables Tóxicas De torrente sanguíneo Estas son células Con un núcleo claro Mucho citoplasma Y con un núcleo visible Y con morfología Ovoide Y estelada Estos son Macrófagos Y componentes Habitual De revestimiento De los Sinusoides Hepáticos Estaban preguntando Por hígado graso Y todas esas Bolitas Blancas Que se ven ahí Es grasa En los hepatocitos Se empiezan a convertir Como abajo A la derecha Como si fueran Pequeños Adipocitos Lleno de grasito Bien rica La negra Porque aquí Lo que había Lido en la descripción Otra vez De color negro Se está Porque esta es Una tensión especial A base de carbón Y se encuentran Aquí en el tapilar Ah pero Hay flechas ¿No en la foto? Ajá Ah Creo que los animales Por ahí En la engorda Así se les Se les Sí Y los animales Que pasan Hibernación A lo largo Los tiempos De inanición Los hepatocitos Se llenan De grasa También De manera natural No por enfermedad En nuestro caso Es por enfermedad Y por ejemplo En nuestro caso Porque supongo que En ellos Regresan la autoridad ¿No? Cuando terminan Libertad En nuestro caso ¿No? Es muy 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 Difícil ¿Y con la dieta Desde software? No No sé ¿Cuál dieta Me dices? Perdón Te voy a quitar el Facebook A ti Por favor ¿Y en YouTube? ¿Qué bien Te voy a quitar ¿No? No le hagan caso A Cindy Deben inventar cosas Dale Santo Dios Aquí fue Una imagen De Webstop Y aquí Hay un canal En papilar Si nos oye La calidad No es tan buena Pero Aquí Se llega A apreciar Lo que es La célula De Cofle En el canal Las No sé Las dosis Pueden tener Muchos nucleores No También recuerda Que hay Enulaciones Dentro de Yo sé Ya no O sea Vamos ¿Qué? 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 Siguiente Entonces Hay Bueno Ahora Vamos a ver La Triada Portal Bueno Estos se encuentran En la periferia De los Lóbulos Hepáticos Y Dependiendo Del organismo Varía Del número De triadas Que llega A tener Normalmente Se llegan A presentar Seis triadas Portales Bueno Estos se constituyen Con un estroma De tejido Conjuntivo Y Está Constituido Con una Arteria Hepática Una Venaporta Y un Conducto Milial Aquí Para diferenciar Cuando vemos Pues el guirado Llegamos a ver Varios Espacios circulares De luz O Ovalares Entonces Para distinguirlos Cuál es la vena central Y cuál es la vena portal Lo que Nos podemos llegar A ver Es el Es que la Vena portal Va a presentar Alrededor Una capa De De Tejido Conjuntivo Y va a estar Muchas veces Cercano A lo que Es No Va a estar Cercano A lo que Es Un Conducto Milial Y A una Arteria Hepática La Vena La Arteria Y el Conducto Milial La Arteria Siempre Va a ser Más Chiquita Que La Sí Ajá Sí Y aquí Y aquí Tenemos Otra Aquí podemos Ver la Vena portal Allí También vemos La arteria De menor tamaño Y los Conductos Miliales ¿Son dos Son dos Miliales? No Es uno Pero se puede Cortar Varias veces En Diferentes Posiciones Pues bueno Así Normalmente Se vería Lo que es El hígado Cuando lo vemos Ya en la Laminilla Bien Por eso les decía Que las venas Para identificarlas Es Y saber Cual es la Vena central Como La Triada Puesta Trabajo Y pues bueno Intentamos Identificar Vamos a Cualquier punto Donde haya Luz Para ver Si identificamos Si es una Vena central Y bueno En Encima Mágen Ya Está Indicitada Y se ve Que Esta es La vena Central Con sus Capilares Sinusóiles Sus Triadas Portales Por el organismo Por el tipo De organismo Así son Bueno Este es Y bueno Aquí está La vena central Los Capilares Sinusóides También se ven Los Cicolores En los Hepáticos Igual Ya vamos a Apreciar Algunas Células Ok Al momento Hablamos Sobre 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 la Básica La vía Que es Un Receptáculo Músculo Membranoso En forma De pera Es Tiene Aproximadamente De 8 a 10 cm Y de Diámetro Es Alrededor De 3 a 4 cm Se aloja Se aloja en la poza Cítica Abajo Del Lóbulo Cuadrado Delicado Normalmente Pues Esta Esta Que almacena La glifaria Y almacena De 30 a 60 Se compone De 3 partes Que es el fondo Esta parte de aquí Que es redondeado Y el rombo Corresponde Al borde anterior Del hígado Este El cual está Recubierto Por Tiene el cuerpo Que es De acá Que en su cara Superior Que es De acá Este Está en contacto Con la fosa Cílix Con la fosilla Cílix Perdón Y la caída Superior Que se parece Mesa al fondo Que se alige Convexa Y también Está recubierta Por peritoneo Y tiene El cuello Peritoneo ¿Ah? ¿Qué es el peritoneo? Eh... Peritoneo Es la membrana Corporal Que sostiene A los órganos En su sitio Es la membrana Interna Que tenemos En el cuerpo Que sostiene Los órganos En su lugar Y el cuello Que tiene La apariencia Enfectuosa Es regular Y en su interior Tiene Válvulas Que le limitan En la cinta De eso Es toda la Es que En el caso Bueno Su epitelio Es un epitelio Silíptico Simple Este En esta parte También van a tener Unas glándulas Mucosas Que son las glándulas De lusca Que habitan Más en el cuello De la De la vesícula Esta pues Tiene una lámina Propia Tendido Conventivo Tiene una Capa Fibromuscular Este Donde están Todos los componentes Nerviosos Y tiene Una capa Cerosa Que se fija La vesícula Extendiéndose Desde el cuello Hacia el fondo La vesícula No va a tener Una capa Sucrumposa Y En otra imagen Se ve más Gracias La vesícula Ajá El cuello De la vesícula En la parte de atrás Estaban Las otras partes ¿Y otras fotos De esos lados? Pero ahí está La vesícula La vesícula No tengo Pero hay otra Foto de la vesícula Donde se entiende En la vesícula En la vesícula Solo hay En el cuello Y en el cuello ¿Listo? Músculo Delante Ah, no Está tan bien La acerosa Se da más Sí ¿Alguien tiene? Sí, se reza Bueno Bueno En la acerosa También puede Haber demasiadas Grasas Adipositos 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 Sí ¿Y los elementos De visos Pueden ser En plan Son plexos? Son plexos No que yo sé Si tienen nombre especial No me lo sé ¿Pueden ser ¿Pueden ser La acerosa? ¿Pueden ser La acerosa? Ajá Bueno Bueno Cuando está Así pues Como lo sabía Que es esto Este Cuando está Relajada Se diga así Porque Este Se está Comprimiendo Cuando entra Y sale ¿Tiene ¿Tiene Lámina Propio O Sí ¿Y Forma Parte De la Mucosa? Lámina Propio Sí Bueno Aquí está Otra Imagen Que Este Sería Pues El Epiterio La Lámina Propia Que Abajitado El Tecido Conjuntivo Sería La Muscular Es Muscular Liso La Lógic De Nárit De Márit De Márit Aquí Sería Una Primera Venas Sí Gracias Ajá Y Hasta Acá Estarían Son Dos Capas De Músculo No 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 Y Bueno También Vamos a Tener Los Conductos Biliares Intrahepáticos Pero Estos No Van A Estar En La Bilis Van A Estar En El Hígado Pero Son Los Cuál Bilis En La Vesícula Biliar Digo En La Vesícula Biliar Por favor No Van Estar En La Vesícula Van Estar En El Hígado Pero Son Los Que Van A Transportar La Bilis Vamos Atender Que Son Los Conductillos O Canalículos Limitados Por La Membrana De Los Hepatocitos Se Inician A Los Canales De Heri Van Creciendo Hasta Formar Un Conducto Hepático Derecho Y Están Recubiertas Con Epitelio Cilíndrico Secreta Y Absorbe Agua Electronitos Para Para Hormir Acá Son Son Los Mismos Conductos Que Vivimos Ahorita Entonces Ese De Aquí Sería Un Conducto Biliar Que Sería Pues El Epitelio Cúbico A ver Están En El Lígado Ajá Están En La Vesícula Biliar ¿Tienen Alguna diferencia Con Los Depelares Estos 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 Son Esos No 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 Los Intercalares Y Los Exhibitorios Son Conductos De Glándula Salivar Estos Son Estos Son Los Canales Biliares Que Ya Nos Habían Explicado Hace Ratito En Las Creadas Lo Mismo Tenemos otra Imagen Que Es Igual Este Sería El Conducto Biliar Ajá Si Están En Las Creadas Derecho El Conducto Biliar Y La Arterita Y La De La Arterita Y La Arterita Y También Vamos A Tener Biliares Extra Hipáticas Que Van Van A Ser Tres Que Es El Conducto Hipático Común Va A Unión Del Conducto Derecho Y El Conducto Izquierdo En El Hígado A Nivel De La Base Del Óvulo Derecho Tiene Aproximadamente Unos 3 Seguros De longitud Es Un Epitelio Cilíndrico Simple Y No Tiene Vesculares Mucosa Este Va a llegar Un momento En el que Se va A un Derecho Necesitico Que Este es El que Viene De La Vesícula Biliar Ya Cuando Estos Dos Se Hunden Al Final Se Va Llamar Por El Poledoco Que Termina Hasta La Ampulla Del Váter En El De Este Es Un Epitelio Cilíndrico Simple Y Es El Que Va A A Conectarse Directamente En Ampulla De Váter Que Sería El De Véterio Y Alrededor Va Tiene El Músculo Que Es El Músculo De Oro Y Ahorita Los Vamos A ver Y Bueno Este A través Es Un Conducto Un Conducto Hempático Que Sería El De Vá Realmente Aquí Tenía Muchas Dudas Sobre Esta Imagen Porque No Estábamos Seguras Si Hiciera El Conducto Hempático Porque Si Tenía Bueno Es Lo Tiene Un Pito Y No Sé Si Tiene Un Epitelio Cilíntrico Cilíntrico Si Este Se va Haciendo Grande A medida De Que Se Une Con El Otro Conducto Que Es El Que Vamos A ver Ahorita Que Es Este De Aquí Este Es El Conducto Cístico Este Tiene Un Epitelio Un Poco Más Cúbico También Se Puede Confundir Con El Colérico Pero En Colérico Sus Células Son Un Poco Más Cilíntricas Pero Este De Aquí Un Poco Cíntrico Que Es El Que Se Convierte Vaya Los Conductos Hepáticos Bueno Del hígado De la izquierda De la derecha En el Otro Se van a Convertir En el En el Otro En el Normal Es Que El Izquierdo Y El Derecho Y ¿Qué? Te Falta El Sustantivo El Conducto Del hígado Izquierdo Y El Conducto Del hígado Derecho Se van A unir En uno Solo Que Es El Conducto Normal Hepático De ahí Ese Conducto Va A medida De que Avanza Se Va A Transformar En Otro Epitelio Un Un Más Púbico Que Ese Va A Ser El Cístico El Conducto Hacia El Duodeno Ajá Ya que Está En El Duodeno Ya se Va A Llamar Polérico Que El Polérico Polérico Diferentes Números Ajá En la Otra El Polérico Se Va A Ver Algo Así Si Este Ya Es En El Noveno Este Va A Tener Estas Formitas Igual Se Menciona Que Es Un Ambitolio Sin Lítrico ¿Por qué Me Ves Ambitolio Sigue Con La Pero Realmente No Le veía Mucho Cilíndrico En Las Las Que Busqué Pero Igual Dicen Que Es Un Epitelio Cilíndrico Simple Y Se Mira Muy Bien Es Certificado Ajá Pero Normal Como Ya Vieron Ya Vas a Intrigar ¿Cuál Tipo De Epitelio Este Parece Pseudo Estratificado El Uretero Es Definitivamente Epitelio Transición Además En El Uretero Hay Dos Capas Musculares Alrededor Longitudinal Interna Y Circular Externa Que Aquí No Se Ven Y Bueno Por Aquí Pasa La Milis Que La Milis Es Secretada Por Indicado En Cantidades De 600 A 1200 Militros O Proximadamente Permite La Absorción Y La Digestión De Grasas Eliminar Los Productos Del Desecho Como La Griturina Y El Exceso De Colesterol Bien Pasa Por Los Tres O Pasa Por Los Tres Es que Los Tres Es El Mismo Como El Mismo Tubo Vaya El Mismo Conducto Son Los Tres Solo Lo Que Va Cambiando De Nombre Es Dependiendo De Nombres Y Dependiendo De Su Tres Y Bueno Es Secretada En Dos Fases Hepáticas Primero Con Los Hepatocitos Y Es Rica En Ácidos Biliares Y Colesterol Y También Una Secreción Adicional De Dilis De Las Células Hepatiliares De Los Conductos Hepáticos Constituida De Solución Acuosa Del Sodio Y De Bicarbonato Y Esta Pues Toda Esta Línea Es Conducida Al Modelo Y O Si No Se Almacena En La Vesícula Donde Se Concentra Alrededor De 5 A 20 Cá Y Bien Adicionalmente Tenemos El páncreas El páncreas Es Considerado Una Diándula Cerosa Con Forma De en la que se va a dividir en cuatro partes, principalmente, lo que es la cabeza, el cuerpo, el cuello y la cola, el cuerpo, el cuello y la cabeza. El páncreas va a estar reunido en duodeno por tejido conjuntivo y además va a estar cubierto por una capa de grado de tejido conjuntivo laxo. El páncreas va a estar también dividido en un primer brillo por un talige y como pueden notar, lo van a notar también en las imágenes más adelante, el páncreas la somente se podría confundir con la parodia. El páncreas va a ser fluido por un conducto llamado pancreático de Wilson. Ahorita no he explicado cuál es su función, pero básicamente este de aquí va a recorrer todo el páncreas hasta desembocar. Bueno, hasta llegar a la ampolla de patofantilática de Bater, es la ampolla de Bater la que va ya ahora se a desembocar como tal en el duodeno, tanto del páncreas como ahorita explico mi compañera de la despedida, pero ya hay un dedo. Y este discípulo de Bater va a estar, bueno, va a estar rodeado más bien, pero por ahí va a estar llamados inter-epotopancreáticos, de Bater, cuya función va a ser no solo arreglar el flujo de la viris y el flujo pancreático, sino también el flujo del intestino, vacina al páncreas. Ah, como datos por eso, algunas personas van a tener otro conducto llamado de Santorini, que es un vestigio de la origen del páncreas. Bueno, el páncreas, bueno, hace rato dije que es ceroso, pero encima tiene dos funciones, una exógena y una endógena. Este, la parte, o la función exógena del páncreas, se va a encargar de fabricar lo que es el cubo pancreático. Este cubo pancreático va a estar compuesto de amilasas, impasas y tripsina. Este cubo pancreático va a tener la función de participar en la digestión de alimentos en el duodeno, y es a través del conducto de ingreso como va a llegar ahí. Y por último, el endócrino que se va a encargar de, este, de los comunismos sintetizando lo que es la insulina y el glucagón. Entrando, ya específicamente en la parte exócrina, prácticamente todas las partes es exócrina, está compuesto de acinos, estos acinos únicos en el humano, de 98 y 99. Bueno, este, solo ciertas partes son endocrinas y no es que sea algo específico, pero estábamos en paralelo. En este momento está formado por acinos, estos acinos están hechos de células acinosas que se van a distinguir por telércoma final, este, tener alto contenido de, no, de retículo en lo plasmático o roboso, por el núcleo que va a ser vasófilo, va a estar en la periferia y va a ser el esférico, y por los granulos de simógeno. Dentro de estos acinos va a haber los conductos de caracín, formados por células acinosas, son estos de aquí, ahorita los vamos a ver en el dibujo, que se van a identificar de las células acinosas porque, bueno, no van a presentar granulos de desimógeno, y normalmente van a estar en triatos. Este, bueno, ya les dije que las células acinosas, este, además de presentar el alto continuión de retículo en lo plasmático o roboso, este, van a presentar una masofía bien definida, y bueno, los granulos de simógeno van a ser atisotropios, van a estar en la parte del cal. Este, otra diferencia entre las células acinosas y las células acinosas es que van a tener las células acinosas, van a ser atisotropios, y bueno, la célula acinosas. Y, después vamos más a los granulos de simógeno, que es, pues, en el que estamos a ver, estos van a estar, entre las células acinosas, son las que van a contener, este, las enzimas que van a participar en la digestión, van a estar, pueden ser enzimas imutivas o proenzimas, y van a ser parte de lo que es el jugo pancrático, que es el artículo endoplasmático. Ah, es el artículo endoplasmático. Ah, sí. Muy bien. Muy bien. Ah, el pancrático, este, además de, ¿no? Hacimos en la cocina, también va a tener, este, pues, un conducto, vamos a tener conductos interlobulillares, y conductos, este, interlobulillares. Estos conductos se van a diferenciar por, eh, tanto dosificación, como por, eh, de los que están hechos, de los que están formados. Este es un conducto interlobulilla, este, se distingue, la manera más fácil de distinguirlo es que, tiene mucho tejido confinativo, y en cambio, el intra es, más que nada, epiterio, este, que puede ser, ¿qué es lo que se llama? Eh, cúbico, cilíndrico, este, este es el conducto principal, que se va a conectar con los conductos, que va a realizar todo el cambio, y, bueno, pues, es un taller que tenía mucho tiqueo confinativo. No, es el que lo voy a pintar, es el que tenía mucho tiqueo confinativo. Muy bien. Y no las noches juntas, esto es más adelante. Y, bueno, estos son, no sé, pero todo esto es la parte exócrina, son los destinos de padres. Muy bien, ya hablando específicamente de los gramos de sinómino, que están por aquí, y que, no sé, 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 no sé. Este, bueno, dentro de estos gramos, las mismas que se van a encontrar son endopatidazas que son endopatidazas que van a comer alめて y las proteínas que van a comprar, lo que está es el hidroxinógeno y el hidroxinógeno, y el trocarbonoferisilasa y el promy Tierchinotriilasa, la función va a ser digerir las proteínas también vamos a tener las enzimas nucleicas que van a cerrar de digerir los carbonos, las lipastas que van a digerir bueno, van a transformar los líquidos los líquidos, perdón, han sido dos gráceos libres y las enzimas nucleicas que van a pasar van a digerir los ácidos nucleicos y van a ingerirlo y todo esto va a formar parte del jugo pancrático que va a dejar a través de los conductos intercalares a menos todo esto es parte del jugo gráfico de los conductos intercalares no, no se quedan de enzimas, pero van a producir este, sodio y bicarbonato que se van a unir a las enzimas que ya vienen para que al momento de que lleguen al jugo o no, ayuden a nivelar el pH el último es es así, entonces es así que funciona las hormonas van a por decirlo así da inicio esta reacción en el caso de los conductos va a ser la secretina y para los grángulos va a ser la don yo dos mila es importante sí lipanzas principalmente te voy a empezar a decir que sí a todos si me sigues preguntando te voy a preguntar vamos a ver si 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 va a ver esta esta ya es una imagen de un poquito si bonito bueno estas son las células estesinosas y todo esto se adecina aquí más oscuros son los que van a los desimógenos bueno tiene una forma obviamente piramidal con el núcleo espérico y perispérico y estas de aquí son las células estesinosas que como les dije se identifican que están entriadas y además no presentan este no presentan los blancos y todo esto se comunica para la y esto ya es un poco más menos bonito todo esto menos estos pedacitos es otra vez son los desimógenos es la parte estómina estas de aquí son las células estesinosas voy a aprovechar para más o menos que noten la diferencia entre la parte endócrina y la parte exócrina ahora si el páncreas y el endócrino les dije que el páncreas se parecía mucho a la oporopina entonces la forma más sencilla de diferenciarlo es reconociendo la parte endócrina del páncreas la parte endócrina del páncreas va a estar conformada por estos esgotes del underhands no va a ser una parte específica del páncreas van a estar dispersos como será aquí o sea todo esto es exógeno con adipositos y esto está más claro es el disdote los disdotes se van a distinguir tanto de los asinos como de las células supra-sinales porque van a presentar menor cantidad de grábulos en las tensiones se van a ver de un color más pálido se observan más o citoplasma y bueno si son distintas células las que están dentro del disdote pero se necesitan técnicas especiales para distinguirlas si nada más quiero los nombres es alfa beta pero no es como que voy a decir nada más nada más puse el endócrino para que cuando vean el páncreas esto son los dotes los más claros sepan la parte no tiene el páncreas empezó a paro tía sí aplausos Gracias.